Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les traigo una demo bastante interesante. Es un juego en plataforma 3D de aventura y acción que al parecer será estrenado en el 2020 y se llama Pumpking Jack. Nunca he aprendido a pronunciar esta palabra. Sé que significa calabaza, algo así como Jack Calabaza. Pero bueno, ok, el juego está en inglés, la demo está en inglés, no sé, asumo que el juego saldrá en español, pero la demo está en inglés para que lo tengan en cuenta. Bueno, la descripción de Steam nos dice lo siguiente. Pumpking Jack es un juego de plataformas en 3D de spooky, scary en el que encarnas a Jack, el mítico lord de la calabaza. Sumérgete en una aventura épica a través de paisajes de otro mundo y ayuda al mal a aniquilar el bien. En este caso no es el bien aniquilando el mal, sino el mal aniquilando el bien. ¡Comencemos! Dice que la experiencia del juego es mejor con un Gamepad. Alguna vez en el reino de Borendon, todas las cosas vivían en paz, los humanos hasta los hermosos conejos. El mundo estuvo libre de guerra, hambre, miedo, o estaba, digo, estaba libre, mi perro. Esto era tan aburrido, esto fue aburrido, muy, muy aburrido. Con dibujitos y todo, ¿no? Tan aburrido, que el demonio dentro de mí, no sé qué. No me importa, cancele. Bueno, mejor dicho, él estaba aburrido de los humanos y de su vida al perro y llano. Así que colocó monstruos, hizo despertar a los monstruos, digo, y que los humanos, pues, se dieron a obligarse a dejar su aburrida vida. Los monstruos destruyeron su reino, así que llamaron a un maestro como un aburrido, el único aburrido poderoso para afrontar la cursa. El demonio, enraído, pero aún aún cansado, retaliado por sumonar la suerte de Jack. Bueno, dice que nuestros monstruos invocó, y luego envió a Jack para el reino con una misión, encontrar y destruir a un aburrido. Ah, no, mentiras. Nosotros, nuestra misión es encontrar al mago, que al parecer puede tener a los monstruos, ¿no? Y ahí vamos, parece que eso somos nosotros. Ahí caemos, ahí caemos. Listo. Vamos a ver, Jack. Pumpick Jack. Ay, qué guay. Está muy chévere. Listo. Pumpick Jack. Señor Pumpick. ¿Qué podemos hacer? A ver. Eh, para hablar. ¿Con quién hablamos? Ah, ¿con ese búho? Jack. Finalmente. Estaba esperando por ti. Cinco minutos. Ahora no es el momento. ¿Esperro? Pero, pero, ¿espero no es gaviota? Estoy en la mitad de algo. Ayúdame. Necesito. Necesito. Lo necesito. Sobre una guía. No sé. A ver, ¿qué es lo que necesita este bicho? Ah, dice que necesita dormir y que los gritos de los humanos no lo dejan. Bueno, necesita un cristal. Ah, no lo entendí muy bien. Pero bueno, vamos. Ok, con esto ya sabemos que saltamos con nuestro... Toma de los... Toma... No sé, pero podemos tomar de acá y nos sirve para algo. Ah, puntos de checkpoint, ¿no? Ok. ¿Esto qué? ¿Sirve para algo? No. Ah, podemos dar doble salto. Yo sí decía. Ok. ¿Qué debo hacer? No, esto está chévere. Hace un rato no he jugado un juego de plataformas y pues obviamente en 3D es muy raro encontrar alguno, ¿no? Pues bueno, digo yo. Listo. Jack. ¿Entra dónde? Esa llamita, ¿qué? ¿Nos ofrecerá algo? Vamos a donde ella está. De pronto nos sirve de algo. Una calavera de ellos, no sé qué. Bueno, al parecer si las encontramos varias, pues nos sirven de algo. ¿Hacia dónde debemos coger? Ah, a la hora que me explican el doble salto. Pues obvio que yo sé que con esto es doble salto. Ah, claro, debo colgarme a esto. Ay, casi que me caigo. Y... Listo. Otro caldero. Tomemos de esa deliciosa chapa. Vale, otro chacapán. Ah, miren, podemos correr con... Con chaf. Ah, bueno, si corremos, si saltamos, podemos hacer un salto como más grande. O eso parecía. Ahora, si corro, salto y salto, voy a hacer algo... Un salto increíble. Ay. No. ¿What? Pero no me sirvió. No. Ok, vamos a correr. Parece que tengo que hacerlo bien al borde. Para poder hacer bien el salto. Sí, ahí. Por fin. Es que tenía que hacerlo bien al borde. Bueno, listo. Más sopa. Deliciosa. Uy. Cuervos. ¿Son cuervos? Creo que tiene una misión para nosotros, ¿no? Es lo que me está dando a entender. Que si tengo calaveras de cuervos. Que le ponga atención. Se paró en mi cabeza. Bueno. Yo tengo que buscar calaveras de cuervos, ¿no? Esas que ya hemos visto para él. Dice que con Q. ¿Qué hago con Q? Ah, con Q lo puedo mandar a él a que mueva objetos a distancia lejana, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué hace ahí? A ver. Que no entiendo qué le hizo a eso. Lo atacó. Ah, o sea, el cuerpo sirve para atacar objetivos, ¿sí? Porque eso es lo que parece, ¿no? Parece que puedo atacar cosas desde lejos con Q. Sí, parece que es para atacar elementos desde lejos. ¿Por acá hay algo? De pronto. Ah, sí, miren. Calaveras de cuervos. Ya tengo dos de 13. Sí, parece que esto es para... Bueno, esto es para saltar. Un nuevo caldero descubierto. Ah, ya hay algo. Un enemigo. ¿Ya vi el primer enemigo? Vamos, amigo. Vamos, calaverita. Te voy a romper esos huesitos con mi... ¡Ay, Dios! Con mi amigo el cuervo. Ya, maté a una. Ah, me está atacando, me está atacando. Bueno, pero... Ah, ya. Son cuatro golpes de cuervo que voy a darle a esas calaveras. Ah, ya hay otra, ya hay otra. Ah, puedo esquivar con él los ataques. Ok, ok. Ah, me puede golpear dos veces si están en línea recta. Listo, queda uno. Listo, sigamos. Ah, listo. Podemos esquivar. Golpes. Ah, ese se ve sospechoso ese de ahí. Algo me dice que... Que va a caer. Esa es calavera. Está lanzando algo. Oh, son como misiles. Ay, Dios. No, y ahora es atravesión temena. Ya, la destruí. Oh, salió otro. ¿No puedo con otra cosa atacar? ¿Solo con el cuervo? No temen el arma. Vuelvo, recupérate rápido. Ah, hace falta. Listo, adiós. Acá hay otro, otra vez está el búho. Dice que nosotros necesitamos cruzar el río. ¿Tú ves ese cráneo de atrás mío? ¿O adelante mío? Dice que es como una palanca, ¿no? Ah, esto. Delante mío, sí. Dice que hay unas tuberías, no sé qué. Dice que si lo activo, prepárate para algo así como un desafío cerebral. O sea, un desafío. Un puzzle, mejor dicho, en pocas palabras. Sí, puzzle. Si lo resolvemos, podemos pasar al río. ¿What? ¿Solo nuestra cabeza? Tú puedes aún saltar con... Ah, sí, puedo hacer doble salto y todo con la cabecita. Ah, qué cosa tan loca. Ok, ¿puedo colgarme? Pero porque me sale como... Ah, ¿puedo romperlas? ¿Puedo hacer algo? Entiendo. ¿Las puedo mover? ¿O para qué sirven? O sea, ¿solo puedo hacer eso en las cajas? ¿Qué más puedo hacer en las cajas? Solo saltar. Y ya. Eso era lo que tenía que hacer. Y ahora, ¿hacia dónde voy? Ah, me entiendo. Ah, no puedo llegar hasta allá. Algo debo hacer. O sea, ¿debo usar las cajas? Para moverlas y ubicarlas hacia donde yo quiero, ¿no? Pero... Pues o sea... Ah, ok. Si hago eso, pues lo único que hago es subirla, pero... Me sigue quedando como alto. Ah, ok. Las puedo golpear. Y moverlas hacia algún lado. Ok. Debo ya saber cómo es la clave aquí. Pero la he embarrado. Creo que lo que tengo que hacer es primero... Meter una de las cajas... En el dispositivo. Y que se eleve. Y después, así yo poder subirme. Si se dan cuenta, ahí la subió. Ahora voy a mover esta... Hacia allá. Subo. Después me subo. Y después me subo. Y ahora... Ahí está. Listo. Logré el puzzle. Y se movió el puente por fin. Ahora podemos cruzar el río. Crucemos el río, señoras y señores. Bueno, creo que tenemos que hacer un doble salto si no estoy mal. Uf, casi que no. Listo. Ahora ya creo que hay monstruos. Hay algo por acá arriba que valga la pena. ¡Ay, me dieron una pala! Por fin, puedo golpear. Ah, allá hay uno. ¡Ah, qué chévere! Voy a hacer un rollo si hago con Q el ataque. Digo, si hago el rollo. Oh, creo que debo ir. Debo ir, debo ir, debo ir. Debo ir, debo ir. Ya. Listo. Un checkpoint, por fin. ¿Los checkpoint también me curan? Sí, me curan. Qué bien. Están muy bonitos estos mundos diseñados. Esto es un monstruo. Esto es un monstruo. ¡Uf! El primer monstruo, el primer jefe, Jack. Yo me sorprende, me sorprende verte aquí. Tú eres el legendario rey calabaza. Y tú eres un espantaparos. Dice que el demonio lo mandó a buscar al vago para vencerlo. Algo así le está explicando nuestro amigo calabaza. Sí. Dios. Dios. Ah, y cuando lo bajemos es cuando debemos golpearlo. Sí. Oh, Dios. Wow. El primer, nuestro primer monstruo. Nuestro primer jefe. No. No, pero ahí sí es difícil para vencerlo. Ya nos quitaron toda la vida. Mira, ahorita sale. El bendito monstruo. Mira, ahí empieza a dispararnos. Yo como sé cuál. Casi me quemo. Casi me quemo. No. Creo que voy a tener que... Lo que no me gusta es que no muestra la vida del monstruo. Me va a tocar solo atacar a distancia. Por curar. Por tener. Para poder tener vida. Pero sí. No me gusta la idea de que no nos muestre la vida del monstruo. O sea... Ya, ahí va a salir. Ahí va a salir, ¿no? Ok, ok. Casi me quemo. No, yo... Me gustan... Lo que sí me gustan estas mecánicas... Es que me hace acordar un poco de... Este juego de... De Crash Bandicoot. Digamos que cuando se vencían los jefes... Se tenían como unas ciertas mecánicas, ¿no? Esos son los chéveres de juegos así de plataforma. Con jefes. En los que... Pues hay como ciertas mecánicas para acabar con ellos, ¿no? Entonces es muy chévere. Porque uno le hace recordar estos juegos. Listo. Salió nuevo. A ver, ¿cuántos golpes le tendré que dar? ¡Ay, no! ¡No, no! A ver, lo hace más rápido. Como que este monstruo nos va... Porque es que no me... Lo que no me gusta es que no nos muestra la vida del monstruo. En muchos juegos de plataforma lo que sí nos muestra es la vida del monstruo. Porque, pues, es importante... Saber en qué... Ah, no, amigo. Ahí salió. Ah, y lo vencimos. ¿Eran como cuatro golpes? Listo. Sustuvimos un hacha. Ya no es como una pala, sino como un hacha que golpeamos. Ahora sí vamos a rajar caras. A rajar cabezas. No me digan que hasta ahí va la demo. Sí, hasta aquí va la demo, efectivamente. Así que muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. Está muy bonito y muy chévere el juego, de verdad. Ese estilo de esos... Plataforma 3D que muchos conocimos más que todo en el Play. En el Play 1. Así tan... Como ese estilo clásico, pero divertido de buscar puzles de todo. Pero también con esa gracia de... De las mecánicas contra los monstruos, etcétera. Bueno. Así que, de verdad, lo disfrutamos. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado mucho. Yo solo encontré dos calaveras de 13. Así que habían más escondidas. No sé. Asumo que había que recorrer otras partes del juego como para encontrar las que estaban escondidas. Pero qué chévere. Eso también es divertido. Así que, bueno. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirme aquí en mi canal de YouTube. Darle like. Y, bueno, pues comentar. Porque de esto se trata. Hagamos una comunidad interesante a través de estos juegos. Y, bueno. Espero les haya gustado. Descarguenlo. Está muy divertido. O sea, no necesitan saber mucho inglés para entender básicamente lo que hay que hacer en el juego. Espero que este juego nos ofrezca una demo, otra demo más adelante. Pronto de otra parte. Otra partecita del juego. Y, bueno. No, pues no. No es nada más. Deseando que lo hayan de verdad disfrutado mucho. Este juego va a salir también en el año 2020. Pero, si no estoy mal, va a salir casi a finales de año del 2020. Así que vamos a tener que esperar bastante. Pero, bueno. Ahí está la demo para que la disfruten. Hasta luego. Gracias por acompañarme.